Y bueno, siempre con Daniel Camacho desde O'Reilly Chevrolet con bastantes ofertas. Y bueno, pues aquí empezando un segmento nuevo y una visita de damas aquí, que ellas vienen representando una hermosa, pues, esa agencia sin fines de lucro que se llama Language Mexican American Woman. Aquí les presento nada más ni nada menos que a Kathy, y tenemos a Mari, y tenemos a Sheila. ¡Bienvenidas! Gracias. Vamos a empezar contigo, Kathy. You can say in English, or in Spanish, or in Spanish. We can do whatever you want, ¿ok? Gracias. Es suave. Tenemos, bueno, quiero saber un poco sobre la historia de esta organización y cuál es su misión en general. Sí. So, Mexican, the League of Mexican American Women have been around since 1967. Y también, la primera misión es educación for the students out there, the high school graduates who are needing the support. The League of Mexican American offers scholarships to students in need. Another major thing is outreaches in the community, social services, for instance, doing cleanup parks. Another idea that we do is fundraisers for the League to raise money for scholarships. Tengo bailarines, dances, you know. Another one is a fashion show. Todo esto están ofreciendo en esta organización. Y bueno, pues también queremos saber, porque eso nos termina rapidísimo. Sí. Cuatro minutos. Vamos con a Sheila. Sheila, ¿nos puedes contar sobre este gran evento que tienen, que es el baile, baile para la fundación, de los ochentas, de los ochentas, de los ochentas. Muy suave este evento. Ajá. So, vamos a tener un baile de los ochentas. Ajá. Y vamos a tener un live band que se llama Chalaco. Ajá. Y también vamos a tener comida de Rosie de, Rosie Armenta. Ok. El Casino Ballroom. Oh, wow. Y también vamos a hacer concursos y rifas y todo. So, hay muchas, muchas cosas. Actividades, muchas actividades y, bueno, pues el baile en los ochenta. Sí. Y esto es el treinta de junio. Sí. ¿A qué hora se empieza? A las cuatro, a las ocho. De cuatro a ocho de la noche. Mari, queremos saber también de, para las personas que están interesadas más de esta organización y ser miembros o voluntarios, ¿qué es lo que deben de hacer o dónde deben de visitar? Tienen un link, lmawtuxon.org. Ahí se puede comunicar y tiene información y todo, fotos y la persona se va a comunicar, pone su información y alguien se va, le va a responder. Bueno, en este momento, ¿qué les parece? Nos vamos con más de su programa de Nuestra Hora con Leti. Muchísimas gracias por toda esta información. Allá nos vemos.